ahora sí vamos a hacer el evento el sorteo para regalar este apartamento winercad a todos los participantes de este evento mil gracias a todos también quiero recordar que este evento fue patrocinado por poronjo gracias por ayudar con este evento y también omar omar uno de los miembros del barrio también donó upex me mandó la transferencia hace un par de semanas mil gracias hermano y también creo que tuvimos un donador anónimo porque me llegó una transferencia de 75 mil upex llegó de de aplan quise revisar en el black chain y decía que era de apla del community pool así es que de ahí no sé de dónde salió así es que mil gracias si alguien fue el donador anónimo de gracias a esas personas porque gracias a ellos podemos hacer estos eventos el que vamos a hacer ahorita motivos va a ser el primer sorteo será para este apartamento en winercad más 10.000 upex por cierto vengo acá rimber hizo visitas por 2000 upex y como habíamos explicado en la explicado en las reglas se visitaban por 2000 upex se ganaban tres boletitos si visitaban creo que por 5000 eran 7 algo así o 10 boletitos si es que rimber le echó ganas y visitó hizo visitas por un valor de 2000 upex este va a ser el primero que vamos a vamos a ver antes de que lo haga en ver que estoy grabando si estoy grabando ok como me espanto de que no estoy grabando y déjeme aseguró que estoy compartiendo la pantalla correcta una vez no lo hice bien ahora sí ya vamos a ver muchas mucha suerte a todos tenemos a gecko gase rinver relevo y feiles no eso no es tengo que darle la mitad del círculo aquí vamos a ver quién es quién es quién será el ganador ganadora no tenemos testigos pero estoy grabando o será relevo o será rinver hizo bueno en gastar 2000 upex rinver creo que sí creo que sí felicidades rinver te ganaste esa propiedad de ese apartamento hermoso en winnetka más 10 mil upex así es que tu inversión tu tiempo para ayudar a los nuevos jugadores valió la pena hermano me mandó un mensaje ayer cuando salió comprobando a las entradas dice que lo único que le faltaba un winnet que era un apartamento miren nada más ok perfecto ahora me salgo de aquí que te tengo que tomar una captura después tenemos los otros premios y déjenme aseguró los premios restantes y los únicos que hicieron visita con valor de 500 upex fue feiles y relevo así es que entre ellos dos vamos a repartir vamos a hacer este premio el segundo y nos vamos acá a ver quién se lleva 10 sparks por una semana y 5000 upex por 500 supex vamos a ver quién quién fue quién fue felices felicidades felicidades te acabas de ganar 5000 upex y 10 sparks por una semana ahorita te mando un mensaje para que me digas dónde los vas a querer esos sparks pero aquí todos somos ganadores familia y aquí todos somos ganadores sabemos que rinder ya ganó felices también si es que nada más tenemos a hogarse y relevo nos quedan dos premios 10 sparks y 5000 upex lo que vamos a hacer es vamos a sortear esos dos premios restantes entre esos tres jugadores y el que no gane aún así se va a llevar 5000 upex no se va a llevar los sparks pero se van a llevar 5000 upex para que vean que valió la pena ayudar a otros jugadores y en fin vamos a ver vamos a darle quién va a ser esta vez mucha suerte 10 upex por una semana y 5000 upex será la directora o gase será relevo relevo no está contento con los tesoros ahorita miren nada más gecko que es uno de los jugadores nuevos que se acaba de unir al barrio hace dos semanas su nombre en el barrio es keiber él subió a a blander en la primera semana creo y empezó a ayudar a los nuevos jugadores qué bonito ver eso que se animó a ayudar a los jugadores y su inversión de de mil upex se convirtió en 5000 más 10 sparks tal vez no tengas a los suficientes sparks para empezar una construcción pero te juego si no tienes una construcción en el momento te quieres esperar no te preocupes hermano te guardo tus 10 sparks cuando estés listo si quieres hacer eso para que construyas con tiempo si quieres construir más grande y con gusto te otorgamos tus sparks cuando ya estés listo pero felicidades geiber así se llama en el barrio te ganaste es los 5000 upex más 10 pero más 10 upex ok quien sigue queda la directora y queda re y relevo verdad vamos a ver estamos aquí quitamos acá entonces aquí el que gane se lleva 10.000 upex perdón 10 upex y 5 mil 10 sparks y 5000 upex y el que no ganó solamente se va a llevar 5000 upex ok así es que suerte a los dos una vez más mil gracias por ayudar a los nuevos jugadores a que llegaran a que subieran de nivel vamos a darle quien se llevará esos 10 sparks para su construcción o creo que va a ser relevo creo que será relevo así es relevo te acabas de llevar 10 sparks por una semana más 5000 upex directora no se ganó la propiedad no se ganó los sparks pero te ganaste es por lo menos 5000 upex bueno familia muchísimas gracias como siempre por ayudar a los nuevos jugadores gracias a los patrocinadores a los que nos ayudaron con este evento no se les olvide que también estoy haciendo unos sorteos y en el canal de youtube me falta hacer mi segundo aniversario haciendo vídeos en el youtube y después por llegar a los 750 miembros ese premio va a estar bueno y también cual será el cual es el otro o una vez que lleguemos a los 1000 vamos a regalar tres propiedades en río de colección con townhouses bien construidas una familia que tenga un bonito día suerte con los eventos de la fifa están participando y nos vemos despuesito en el metaverso